¿Qué es la Liga? A nosotros seguramente, yo te digo, nos gustaría una semana más de trabajo y Salva te dirá que le hubiera gustado dos semanas menos. Por eso es así. En casa, en El Pazo y ante Rioja. Sí, un rival histórico con lo que ha vivido aquí este club recientemente contra Cocinas.com. Bueno, un partido como todos los que van a ser este año, un partido muy igualado contra una plantilla que yo creo que está muy bien hecha. Han tenido problemas con la llegada de Suno Guirri ayer, han tenido problemas de lesiones con Chema González y Arevalo. Pero bueno, el proyecto que están haciendo este año el club, como Jesús Sala, ha pasado de la cancha a los despachos. Y han creado también un equipo de Liga EVA con buenos fichajes, como puede ser Breis Gago o Reyes. Entonces eso hace que el equipo haya podido competir bien en pretemporada y esté bien preparado para este inicio de Liga. ¿Cómo se encuentra la plantilla para afrontar este debut, entre comillas, o este inicio de Liga? Bien, bien. Con los problemas típicos de una pretemporada, exigente, con golpes, con algún dolor que otro de algún jugador, con nerviosismo, con tensión. Yo creo que, como todo, si te preguntas a Antonio Pérez, te dirá lo mismo. Acaba de decir usted que pierde una semanita más de esa pretemporada. Yo sí, yo sí. Y si me la dieran, diría otra más. Al final, los entrenadores siempre queremos llevar todo muy preparado y siempre nos hace falta más semanas de trabajo o más sesiones. Si no fuera por los preparadores físicos, por ejemplo, entrenaríamos el triple, porque lógicamente nosotros no agotamos el cansancio. Y necesitamos gente al lado que nos ponga un poco de cordura a la hora de entrenar. Pero yo creo que llegamos bien. Seis semanas es perfecto. Yo siempre he hecho seis semanas y creo que es lo normal. Y es un buen periodo de tiempo para preparar las cosas y también para que el jugador no desconecte mentalmente. No, 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 siempre. El año pasado también, anterior. Y la próxima semana, cuando llegue el partido del viernes, también me gustará tener dos días más, tres. Entonces, es por las ganas de llevar todo muy preparado, de llevarlo todo más mascado, más perfecto. Al final, una semana se hace corta para preparar un partido, aunque me río de los que dicen que juegan en la Liga o este año, que tendremos partidos entre semana, como antiguamente una Liga 18, que jugaba muchas veces viernes, viernes, viernes. Pero bueno, son manías de entrenador y yo creo que no es un tema de miedo. Al final, esto lo que te digo, lo que te digo siempre, es un deporte y como deporte es un juego, como juego tiene que ser divertido. Si ya nos da miedo hacer algo divertido, a par de algunos. La primera jornada suele ser, bueno, tampoco hay que estar mucho los focos mirando hacia alguien, pero ¿no crees que en esta primera jornada, sobre todo, aquí van a estar muy pendientes del público? Sí, sí, no tengo ninguna duda. Si hay alguien que va a estar examinado en esta primera jornada, obviamente, va a ser el entrenador. No tengo ninguna duda, soy consciente y parto de ese punto. Si la pregunta es de arriba, ahora es, pues, bueno, lo asumo y lo tengo claro. Pero si no tengo claro que al final, yo creo que los jugadores, la gente, pues, va a esperar y les va a dar esa paciencia y ese pozo que hace falta. Pero en entrada va a ser un poquito más diferente. ¿Qué tipo de partido tercero? Lo digo porque Antonio tiene claro que vosotros, si cogeis el ritmo de partido, él piensa que no vais a correr, porque por lo que os has visto, ¿no? Y yo voy a plantear precisamente todo lo contrario. Un partido a dos pastillas. Sí, nosotros, lo que sí sé, estoy seguro que el partido va a ser muy duro, ¿no? Porque ellos atrás están muy intensos, les gusta defender todo el campo, les gusta ser agresivos en línea de pase, meter las manos a jugadores con balón. Bueno, ellos quieren ser agresivos. Ellos tampoco han corrido mucho durante la pretemporada, ¿no? Nosotros sí que nos hubiera gustado correr más, es verdad, pero yo creo que al final eso te lo va marcando la confianza y el conocimiento de los jugadores y también de dominar el rebote. Ninguno de los dos equipos hemos dominado el rebote en la pretemporada. Yo creo que nosotros hemos hecho un final de pretemporada, de preparación, mejorando ese aspecto, pero está claro que para correr tienes que dominar tu rebote. Si eso no lo haces, es difícil, ¿no? Porque no tienes ventaja para sacar el balón. Pero bueno, nosotros también queremos intentar correr, es una de las cosas que estamos trabajando. Pero aún sí tengo claro que el partido va a ser durísimo. Es un partido atrás, más que táctico, físico. Vamos a ver quién gana esa pelea. ¿Cómo va el acoplamiento de Tyler y de Fidel en estas dos equipos? Pues con pasos cortos, pero seguros, ¿no? Yo creo que ahora, para los tres, también incluido Ben Allison, se complica todo un poco más porque ahora sí que empieza el preparar partidos. Y para eso hay que estar acostumbrado a leerlos, a saber que defiendes diferente algunas cosas. Y eso, bueno, pues en el balance que tenemos de nosotros y en la manera que tengo yo de trabajar, pues sí que les va a costar un poquito más porque es algo que no están acostumbrados. En el resto, bien. En el resto, creciendo más. Muy implicados los tres en el trabajo del equipo. Y por ejemplo, un jugador como Tyler Brown, que es un jugador que viene con características muy marcadas de un autador, un jugador individualista, que sea por lo que es así. Pero a día de hoy lo vemos muy tranquilo con el trabajo del equipo y cediendo el protagonismo para el trabajo que tenga que tener cada día. Bueno, Salva. Hola, Mito. Buenos días. Buenos días. Comienza lo bueno, ¿o no? Comienza lo que los jugadores nos gustan. Después de una pretemporada no muy larga, pero sí intensa, pues llega el momento de la verdad. Llega el primer partido en casa. Es cierto que este verano ha sido muy movido para todos, tanto para mí como jugador como para el club. No se sabía dónde salía. Se hizo un equipo, yo creo que, muy competitivo en tiempo récord y encima tenemos la suerte de jugar el primer partido en casa, delante de nuestra afición. Es cierto que esta pretemporada no había ningún partido muy cerca, exceptuando el de Berín. O sea que yo creo que y espero que los aficionados de EMSE tengan ganas de venir el viernes al partido y nosotros con muchas ganas de mostrar todo el trabajo que ya hemos hecho durante la pretemporada y todas las ganas que tenemos. ¿Y qué mejor inicio en casa ante la afición en el Río? Sí, sí, sin duda. Como te decía, poder empezar en casa yo creo que es un premio para nosotros. También sabemos la responsabilidad y la presión que eso conlleva, pero ya te digo que las ganas pueden a todo eso. El equipo está muy mentalizado de que queremos empezar marcando el camino de lo que va a ser la temporada. Como dice un poco el eslogan del club, volver a empezar y ese volver a empezar pues tiene que ser un partido muy serio, un partido que cada uno sepa lo que tiene que hacer, agresivos en defensa, intentando controlar el rebote y sobre todo que la gente se divierta con el equipo que hay este año. En estos dos encuentros, primeros partidos de inicio de esta temporada, ¿puede ser que se alargue un poquito más la pretemporada para el club de Saloncesto? No, pero yo creo que les pasa mucho. Nosotros no hemos tenido menos semanas ni más que los demás. Creo que el único equipo que empezó a lo mejor un poco antes fue el Melilla. Entonces yo creo que vamos a llegar todos a un nivel de preparación parecida. Entonces la liga empieza el viernes, ya no hay excusas de si jugadores, de si el partido del viernes ya cuenta, entonces el que gana es ya un punto y ya no cuenta, ya no hay pretemporada que valga. Entonces tenemos que ser conscientes de eso, que el partido este ya vale para nosotros y ya no sirve nada de excusas, de semanas menos, semanas más, jugadores que no llegan, empieza lo bueno. ¿Qué te gustaría decir a la afición del club de Saloncesto, sabes? Pues que ha llegado el momento que todos esperamos, que desde el club se ha hecho un esfuerzo muy grande este año para intentar devolver la ilusión del baloncesto a Orense. Sé que la gente en Orense vive mucho el baloncesto y ahora es también un buen momento para que ellos lo demuestren. Nosotros necesitamos mucho el apoyo de la gente y este año va a ser fundamental. Sabemos que si empezamos ganando y creando una buena sensación, un buen feeling, pues puede ser un año muy bonito, pero también necesitamos que ellos nos demuestren su cariño, como lo han hecho durante toda la pretemporada a través de las redes sociales, pero ya no solo vale eso, sino que también sería muy bonito que este primer partido se pudiese acercar al pazo y pues bueno, vernos en directo y ayudarnos porque nos va a ser muy fundamental para todos los partidos en casa. Quizás seas el jugador más ilusionante de la plantilla, porque era el pasado que tuviste aquí en Saloncesto, ¿eres consciente y asumes esa responsabilidad? Sí, sin ningún tipo de duda. Ya para los 30 sé lo que conlleva mi fichaje a Orense y la verdad que intento no pensar tanto en la responsabilidad y en tanto en la presión, sino en generar la ilusión que se me pide cuando se me ficha y devolver toda esa confianza, sobre todo en trabajo, en intentar ayudar a los compañeros, en intentarles transmitir lo que es la Ciudad Orense y cómo se vive aquí en Saloncesto y en esperar que eso ayude para intentar ganar el máximo partido posible. Hablando en general con los miembros de la Liga, todo el mundo apunta a lo que ya hemos visto en pretemporada, que este equipo se sustenta en una columna vertebral en la que ya estás tú, Pedro y Guillermo. Un poco hablando de eso de la presión, del primer partido de tener que ganar, ¿sois conscientes de que quizá en este primer partido y por la corta acoplamiento de los dos americanos, que también deben ser importantes, quizá a lo mejor tenéis que dar un plus más en este arranque de Liga? Vuelvo un poco a lo de antes. A mí me gusta buscar excusas. Yo creo que todos los equipos van a tener problemas. Nosotros, yo creo que el equipo está muy bien, está muy compensado. Sí que es cierto que a lo mejor nosotros tenemos más experiencia con Rejón y con Pedro, pero bueno, también tenemos a Suka, a Edu, a De Vidas, tenemos muchos jugadores con experiencia y yo no creo que haya que tirar más de responsabilidad. Sí que a lo mejor, por las características de los jugadores, por ejemplo, como te decía, Guillermo y Pedro, ellos van a estar todo el año asumiendo más responsabilidad, guiando más a los jugadores nuevos, pero no va a ser un hecho puntual de este viernes. Yo creo que va a ser igual de toda la temporada. Gracias. 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 Gracias.